qué pasa mi gente bienvenidos a su canal my technology pues en el día de hoy en el día de hoy se viene otro vídeo tutorial esta vez sobre este modelo esta playstation 4 esta sony playstation 4 este es el modelo fat como lo están viendo por aquí quiero dar quiero colocar bien claro que este mantenimiento va a ser completo voy a dar un mantenimiento general entero voy a intentar no cortar ninguna ninguna escena para que lo vean completo por si no tienes ninguna experiencia nunca has abierto una consola si no tienes ni idea lo puedas hacer tú mismo desde casa paso a paso con todas las herramientas que te voy a dejar por aquí ya te digo siempre que tengas todos los cuidados que te recomiendo podrás hacerlo tú mismo desde casa aquí estás viendo el modelo este es el c u h guión 1004 a este es el modelo de la playstation que le estaremos dando el mantenimiento en el día de hoy así que si estás listo vamos arrancando ya porque este vídeo es bastante bastante interesante para muchísima gente así que vamos a arrancar lo primero y lo más y una de las cosas más importantes es que tengas claro las herramientas que vas a necesitar antes de todo por si no lo tienes lo puedas comprar lo número uno como te lo pongo por aquí arriba o es una brocha de pintor una brocha sencilla de las que puedes tener por casa es importante porque la necesitarás para poder eliminar la suciedad de la placa y del chasis lo segundo y es opcional es un bote de aire comprimido como este que tengo por aquí te lo dejaré en la descripción en caso de que no sepas lo que es o no lo tengas esto es opcional pero te ayudará muchísimo en el mantenimiento te lo hará un poco más fácil podrás quitar toda la suciedad sin tener que dar tanta tantas veces con la brocha herramienta número 3 y súper importante destornillador este es el philip este es el ph 0 este es muy importante también mucha gente ya lo tiene en casa porque es de los más de los más comunes este ya no es tan común este es el destornillador torx t8 con agujero de seguridad este ya no es tan común este sí posiblemente lo tienes que comprar pero no te preocupes que todo el link de compra de todo lo necesario está en la descripción herramienta número 5 que también lo necesitará sí o sí es una herramienta de apertura puede ser de este modelo o puede ser más más dura más rígida es importante porque si tu consola nunca se ha abierto igual las tapas están un poco más duras y necesitarás una herramienta para poder palanquear la herramienta número número 6 es una pinza de agarre fino como esta esta te va a ayudar mucho a agarrar los tornillos a desconectar los coaxiales de la red de la consola muy importante y este la herramienta número 7 súper súper importante la pasta térmica yo te recomiendo esta marca la marca arctic que es muy buena tiene muy buena calidad y es muy fiable también te dura puede durar muchísimo más tiempo en buenas condiciones esa pasta térmica lo número 8 que también es importante por supuesto todo lo que puedes tener isopropílico o alcohol sanitario esto te va a ayudar mucho a eliminar los restos de la pasta térmica antigua si lo tienes muy muy duro y te cuesta sacarla del chasis pues lo necesitarás como número 9 un poco de papel que esto lo puede tener lo tiene cualquier en casa un poco de papel higiénico o papel de cocina para ayudarte a con el alcohol poder retirar el exceso de pasta térmica antigua pues una vez que tenemos todo eso claro las herramientas que vamos a utilizar lo siguiente sería esto empezar a empezar a desmontar ya la consola completa esta consola por ejemplo como lo ves tiene esos los sellos de seguridad de garantía también de de sony por la parte de atrás yo intentaré retirarlos y que no se dañen mucho tú puedes hacerlo como tú lo quieras como tú prefieras puedes romperlo yo te recomiendo que los conserves y luego se los coloques al final porque así la consola no perdería no pierde tanto valor en caso de que luego la quieras vender por lo menos mantiene sus sellos lo voy a ir colocando por aquí y sería esos dos sellos y en los laterales justo en este lado izquierdo por aquí tiene otro que prácticamente no se ve porque es un sello de color negro que mucha gente no lo sabe los que nunca lo han abierto no saben que está ahí pues tienes esos dos sellos que tienes que levantar una vez están fuera los cuatro pues ya puedes ver los tornillos aquí utilizaremos el torte 8 para estos cuatro tornillos de color de color negro que vienen agarrando el chasis muy importante yo a lo largo de este vídeo van a ver cómo voy a ir dejando los tornillos organizados en cada zona para que sepas a la hora de montarlo qué tornillo va en cada sitio de igual manera el vídeo te va a ayudar muchísimo porque lo puedes parar y colocarlo donde donde tengas dudas pero ya te digo la organización en este tipo de reparaciones de mantenimiento es importante para que luego no te hagas un lío no te sobren tornillos aquí lo importante es que no sobre tornillos porque todo tiene un objetivo el fabricante coloca cada tornillo en su sitio así que bueno lo primero para desmontar esta tapa que ven por aquí tenemos que tirarla hacia arriba como lo ves empujas un poquitito hacia hacia adelante y la tapa sale es súper súper sencillo este modelo se abre muy muy fácil esta tapa es súper súper sencilla de abrir aquí ya estamos teniendo acceso al disco duro que si es tu caso y nunca la habías quitado esa tapa pues ahí justo tienes un disco duro puede ser de 500 gigas de un tera de la capacidad que sea que con la que hayas comprado la consola aquí vamos a comenzar la apertura ya continuamos con el t8 y aquí tenemos varios tornillos de aquí sólo tenemos que retirar dos tornillos estos dos tornillos que agarran que agarran el chasis que está justo este del centro y el de abajo y de este lado tenemos que soltar con el destornillador philip como le mostré por aquí con el destornillador philip 00 esta pequeña este pequeño chasis este chasis donde se encuentra el disco duro si es tu caso y quizá no lo conoces y nunca lo habías hecho pues ahí tienes el disco duro tenemos que retirarlo el disco duro es importante que lo retiremos para poder hacer este mantenimiento con el disco duro dentro no se puede así que bueno ya hemos retirado estos tres tornillos el philip y los dos tornillos de torte 8 ya este chasis esta pequeña tapa que tenemos por arriba la podemos soltar como la desconectamos pues como por esta parte frontal donde pone el logotipo de sony hacemos un poquitito de palanca a veces está un poco un poco más cuesta un poco más levantarlo pero ya te digo que sale súper fácil simplemente tiras hacia arriba justo desde esa pequeña esa pequeña esquina del logotipo de sony hacia arriba sale muy fácil si tu consola es la primera vez que se abre te costará un poco más seguramente está ya se ha abierto quizá en otra ocasión y salió muy muy fácil pues aquí estamos teniendo ya acceso a la placa base pero como lo estás viendo por aquí tenemos varios tornillos también que tenemos que soltar para poder empezar a realizar esta apertura completa como estás viendo por aquí tenemos todos los tornillos de t8 que bordean todo este chasis de metal así que vamos a colocar voy a colocar la cámara rápida y voy a empezar a extraer todos estos tornillos uno uno por uno como lo ven son unos cuantos tornillos y los estoy colocando todos en esta parte superior izquierda del de la mesa para que los para tenerlos organizados aquí estás viendo puedes ver en la suciedad que tiene esta consola esta consola está bastante bastante sucia posiblemente desde que se compró no se le ha dado ningún solo mantenimiento así que vamos a continuar con esto lo lo siguiente para poder desmontar esta etapa es la etapa inferior como lo estás viendo tiramos de ella por los dos extremos hacia arriba la tapa sale muy fácil como lo estás viendo es simplemente tirar por el lado izquierdo hacia arriba y lado derecho o si lo quieres hacer de los dos a la vez pues sale también de la misma manera estás viendo el nivel de suciedad que tiene esta consola súper súper sucia no se le había dado mantenimiento nunca esta consola posiblemente puede tener 8 8 o 9 años sin ningún tipo de mantenimiento por supuesto falla esta consola falla muchísimo se calienta hace mucho ruido a veces se apaga así que cuando llegas a ese punto tienes que intentar no llegar nunca a ese punto pero si ya está llegas a este punto le tienes que dar un mantenimiento sí o sí o perderás la consola directamente se te se te dañará la tarjeta la la gráfica de la consola y morirá aquí vamos vamos realizando este mantenimiento con la tapa como lo estás viendo le aplique con la brocha primero quité toda la suciedad luego con un poquitito con la pica con la con el bote de aire de aire comprimido que sale súper fácil la suciedad le das en las esquinas y sale súper súper bien aquí estás viendo la consola mira el ventilador el nivel de suciedad que tiene pues nada vamos a continuar con la con la apertura lo siguiente que tenemos que hacer es soltar esta pieza la fuente de alimentación toda esta pieza que tenemos por aquí debajo tenemos que quitarle todos los tornillos que también son de torte 8 lo voy a colocar todo por el lado izquierdo justo en esta esquina como estás viendo por aquí muchos de esos tornillos son del mismo tamaño todos da igual que se mezclen no pasa nada solo que estos dos tornillos de la parte inferior son de philip no son de no son de torte 8 vienen con un pequeño con un pequeño soporte de metal para agarrar la fuente que no se mueva pues como lo ves también los tornillos son un poco más largo ahora lo verás son un poquitito más largos que los otros así que no tendrás confusión porque no hay ningún otro tornillo igual a ese en toda igual esos dos en toda la consola así que no te no te puedes confundir los voy a dejar por aquí y los voy a separar el siguiente paso una vez que tenemos fuera todos los tornillos que agarran esta fuente es como lo ves intentas levantarla no sale estamos como un poco atascada pues tenemos que utilizar la herramienta de apertura con esta pequeña herramienta de metal que te la dejaré en la descripción pues te vas a ayudar porque necesitas hacer un poco de palanca justo por la parte inferior como lo estás viendo para que se suelte y salga la pieza muy importante ojo levanta la justo como lo he hecho yo por ese lado por el lado izquierdo porque tienes este conector que es súper súper frágil si le das un tirón y no te das cuenta lo puedes romper la fuente se levanta justo como lo he hecho yo para que no te dé ningún problema ese ese conector una vez desconectada la fuente pues ya puedes manipular toda esta zona que tienes aquí debajo porque tenemos que soltar todos estos flex este pequeño cable coaxial que tenemos aquí que es de la red de la consola y pues lo tenemos que levantar con muchísimo cuidado ayudándonos con la pinza de agarre fino le levantamos un poquitito la cabeza con mucho cuidado para que no se te rompa nunca tires del cable porque si tiras del cable lo vas a romper hazle un poco de palanca a la cabeza y se saldrá lo siguiente por supuesto sería este pequeño conector voy a apartar aquí un poco en el coaxial para que no para que no moleste porque tenemos que soltar este pequeño flex este pequeño flex que tenemos por aquí lo tenemos que soltar el del lado izquierdo y el del lado derecho que es del lector del mecanismo del lector de discos ese pequeño flex pues nada presionamos un poquitito el un botón que tiene por aquí por la parte superior ese justo que estoy señalando presionamos un poquitito y ese flex sale hacia atrás le das un pequeño tirón hacia atrás y sale estos estos flex ya te digo tienen tienen todos su mecanismo como lo ves tienen tienen casi siempre un pequeño agarre para que no se suelte solo y ese agar por ese agarre justo le das un pequeño apretón y sale ya te digo no intenta no darle tirones sin saber primero analiza el mecanismo para que no se te rompa porque luego te puede ser que la reparación y el mantenimiento te salga mucho más caro de lo que crees pues lo siguiente sería esto con destornillador philip ph 00 tenemos que soltar estos dos tornillos que soportan estos estos tornillos soportan el disipador que va colocado en el chip para evitar tema de temperatura y todo eso estos dos tornillos tenemos que soltarlo voy a quitar el segundo por aquí son tornillos que son un poco largos así que tendrás que darle unas cuantas vueltas perfecto pues una vez fuera estos dos tornillos una vez que se han soltado pues tenemos que este pequeño soporte que yo te recomiendo que le dejes colocados los tornillos ahí y ya te será un poco más fácil a la hora de montarlo no te harás un lío una vez hecho eso y fuera esos dos tornillos ya podemos levantar este chasis este chasis que es un poco más grande que soporta la placa base hace de disipador también lo tenemos que levantar hacia arriba en este caso como lo ves como es mi caso estos thermal pad que son estas pequeñas gomas que tienes por aquí de color gris esas esos thermal pad tienes que intentar colocarlos en mi caso se han roto cuando lo levanté como te has dado cuenta no pasa nada intenta colocarlos otra vez en su sitio intenta armar un poco el puzzle de la pieza es que es importante que estén esos thermal pad tienen que estar ahí porque tienen que disipar el calor de los chips en donde están colocados así que importante coloca cada thermal pad en su sitio si se te ha roto colócalo a trozos no pasa nada lo que el problema es que tiene que estar colocado simplemente eso voy a intentar quitar este de aquí que también se ha roto el problema es que llevan mucho tiempo y están expuestos a altas temperaturas y se daña es un es un es un componente que simplemente se daña si él dice si es tu caso y el tuyo está muy dañado pues tendrás que comprar uno porque no puede cerrar la consola y no colocarle los thermal pad tiene que estar colocado eso sí o sí nos van quedando ya más o menos nos van quedando solamente dos voy a intentar retirar estos dos con mucho cuidado también para que no se rompan simplemente introducimos la pinza de agarre fino con muchísimo cuidado por encima y lo levantamos como lo ves es que son son gomas que ya te digo que son súper frágiles se rompen súper súper fácil pero tienen un tienen son como se adhieren tienen como un poquitito son gomas bastante el material se adhiere muy bien al plástico al metal y lo puedes recolocar aunque se suelte sin problema pues ya he hecho eso teniendo los thermal pad seguros en el chasis pues nos centramos en la placa tenemos que desmontar la placa entera tenemos que sacar la placa base porque tenemos que limpiar el exceso de pasta térmica y toda la suciedad que tenga le damos un pequeño repasón si quieres con la con la brocha aprovechamos un poco para esta este lado de la placa pero tenemos que acceder al otro lado de la placa a la parte a la parte que está por la por la zona de abajo este pequeño flex este pequeño conector que ves por aquí sale muy fácil hacia arriba le haces un poquitito de palanca hacia arriba y sale nunca tires de ese flex por los cables ojo tira simplemente con un poco de palanca hacia arriba pues aquí justo como lo estás viendo ya podemos podemos darle la vuelta a la placa base esta placa esto es lo más importante de la de la de la consola este es el componente más caro aquí es donde tenemos que tener más cuidado en la manipulación si no tienes experiencia dale un pequeño repasón con la con la brocha con mucho cuidado ya te digo despacio limpia intenta quitar toda la suciedad que veas quítale suciedad polvo todo lo que veas por encima pero con cuidado ojo para que no desprendas ningún componente todo con mucho mucho cuidado aquí como estás viendo por este lado también tenemos thermal pads que lo voy a voy a levantar este que se ha quedado pegado por aquí y lo voy a colocar en su sitio ya te digo el tema de los thermal pads tenganle mucho mucho cuidado es un punto importante de este mantenimiento para que cuando los cierres esté perfecto y no te dé problemas de temperatura la consola una vez aclarado eso vamos a centrarnos en el chip como lo estás viendo este chip tiene pasta térmica antigua una pasta térmica súper dura que ya prácticamente parece piedra eso eso es que ya en la pasta perdió su propiedad ya no conduce igual entonces genera que este chip se caliente muchísimo al no disipar el calor se calienta muchísimo el ventilador hace mucho más ruido intentando enfriar enfriar la consola y ese chip y pues eso se generan altas temperaturas ruido y en algunos casos se apaga la consola sola si este es tu caso esto es lo que tienes que hacer tienes que desmontar esta consola y darle mantenimiento entero no no puedes dejar sin colocar la pasta térmica tienes que colocarle la pasta térmica sí o sí si no vas a tener problemas de temperatura graves yo recibo muchos comentarios de suscriptores y personas que ven mis vídeos tutoriales de mantenimiento a este tipo de este tipo a las consolas y siempre te recomiendo que si la abres cambies la pasta térmica cómprala búscala en algún sitio en una ferretería cómprala por amazon yo te dejaré el link de compra aquí debajo pero es necesario que le cambies la pasta si no posiblemente seguirás teniendo problemas de temperatura lo siguiente vamos a colocar con el papel mojamos con un poco de alcohol isopropílico que es mi caso pero también puede ser con alcohol sanitario y pues aplicamos el alcohol y el papel justo aquí a la parte del chip como lo estás viendo toda la parte superior del chip intentamos limpiar intentamos quitar todos los restos de pasta térmica antigua todo lo que quede con mucho mucho cuidado ya te digo lo bueno que este chip viene bastante protegido viene con un pequeño una pequeña lámina de metal que protege los componentes para que no se dañen pero siempre tenle cuidado dale el mantenimiento con mucho cuidado con mucho cariño ten ojo en ese en ese punto porque ese chip es muy importante una vez limpio como lo tenemos por ahí pues continuamos con este con la parte del disipador con el disipador de la consola que es este que tenemos por aquí debajo mírenlo aquí quedan igual restos de pasta térmica antigua de pasta térmica dura pues con un poco más de alcohol y papel aplicamos aplicamos mojamos un poco con alcohol y le pasamos y con eso nos podemos simplemente retirar súper fácil el exceso de pasta térmica antigua y dura como ves va quedando súper súper limpio y prácticamente listo para colocarle otra vez el chip con la pasta térmica nueva vamos a aprovechar y vamos a limpiar un poco quiero darle quiero darle un poquitito por aquí para que no tenga no quiero que quede nada es lo que lo que intento explicar no quiero que quede nada de pasta térmica antigua tienes que retirarla entera aquí debajo como lo ves en la zona de este ventilador hay muchísima suciedad eso también se lo vamos a quitar toda la zona ya te digo una vez que abres una consola de este tipo que tiene tanta suciedad y lo has desmontado entero ya ya te digo te recomiendo aunque te tardes 10-15 minutos más límpiala bien dale bien con la con la brocha porque ya te digo merece la pena igual no la volverás a abrir y no le volverás a dar mantenimiento por ejemplo quizá en dos años por ejemplo pues aprovecha y dale un buen mantenimiento límpiala con ganas límpiala bien que si es tu consola quien quien mejor que tú para para cuidarla y mantenerla bien y funcionando de la mejor manera pues nada aquí para continuar y levantar este pequeño chasis que también dentro hay suciedad tenemos que desatornillar estos tornillos que tenemos que estoy soltando por aquí que son de de philips son de del ph 00 son tres tornillos como los ven estás marcado con una flecha y coloco los tornillos organizados por aquí por la derecha para no hacemos un lío después una vez fueran esos tornillos ya este chasis sale y miren justo el regalo que tenemos por aquí debajo miren esta sorpresa miren este nivel de suciedad que tenemos en esta rejilla como lo ves súper súper sucio con unas rejillas así de sucias pues la ventilación es terrible como lo ves tenemos aquí una un sistema de ventilación con estas rejillas con unas tuberías de cobre pues con unas rejillas tupidas por la suciedad es imposible que el que el sistema que el sistema se enfríe correctamente así que vamos a aplicar una limpieza súper sencilla pero efectiva le quitamos con la brocha todo todo toda la suciedad toda la parte de sucia que tiene la rejilla tanto por por la parte frontal como por la trasera y nos ayudamos con esto súper importante con el aire a presión aplicamos aire justo por las rejillas para que salga toda la suciedad de un tirón porque la brocha no puede acceder al centro de la a toda la zona de esta rejilla entonces nos ayudamos con el aire porque definitivamente es la mejor opción con el aire a presión puedes extraer toda esa suciedad súper súper sencillo y sin mucho esfuerzo que es lo importante también continuamos con esto con todo este chasis con la parte inferior del chasis que como lo ves súper súper sucio yo creo que esta es de las consolas más sucias que he abierto en toda en toda mi carrera en todo el tiempo que llevo dando mantenimiento y reparación a consola esta es la posiblemente la consola más sucia la playstation 4 más sucia que he visto en toda mi vida miren el ventilador como está súper sucio también es increíble el nivel de suciedad que tiene y como la consola después de todo tiene bastante tiene tan buena calidad que sigue funcionando igual estando tan sucio así sigue funcionando igual el ventilador no está roto simplemente está sucio pero pero todo funciona es lo es lo mejor que todo está funcionando perfecto el ventilador está bien la placa base también está bien todo está correcto simplemente necesita pues un mantenimiento como lo estás viendo bueno pues súper sucio por aquí van quedando algunas motitas de suciedad vamos a retirarle todo voy a limpiar un momentito aquí en la mesa donde tengo la red donde estoy reparando este este equipo que ya te digo que mire toda la sociedad que me ha caído encima por simplemente esto por la consola estaba extremada extremadamente sucia bueno pues ya una vez una vez limpia la mesa otra vez pues continuamos con esta reparación aquí estás viendo el ventilador perfectamente limpio ya es un ventilador que puede ya se puede cerrar se puede colocar la consola otra vez la placa base otra vez y todos los componentes y ya es un ventilador que por lo menos será más efectivo en su trabajo y no y no traerá y la consola no llegará a esas altas temperaturas que tenía no va a ser tampoco el ruido que eso es otra cosa que estaba generando mucho esta consola muchísimo ruido así que con eso pues ya lo prácticamente lo vamos teniendo listo por lo menos ventilador y el chasis está prácticamente listo vamos a comenzar el montaje ya que ya tenemos por lo menos el chasis y todos estos componentes limpios pero nos va quedando colocar la pasta térmica que es uno de los puntos más importantes también y se los quiero mostrar primero que nada por supuesto vamos a colocar este chasis que le hemos retirado con los tres tornillos que tenía vamos a dejarlo por aquí ya listo colocamos la posición la misma posición que teníamos antes y vamos a acomodarlo y le colocamos estos tres tornillos importante tiene que tienes que colocar estos tres tornillos para que no no se suelte no esté no esté mal no esté mal colocado el luego la placa base estos tornillos tienes que estar tienen que estar colocados ya te digo intenta que no te sobre ningún tornillo que no te hagas ningún lío aquí son tres los tres últimos tornillos que coloque en este lado derecho son estos tres que tenemos por aquí la guía en la en la en el chasis hay una guía como te comenté antes hay unas flechitas que te indica dónde va cada cada uno de esos tres tornillos así que no hay problema tenemos la placa base por aquí vamos al punto importante que te comenté colocar la pasta térmica yo en mi caso te recomiendo aplicar bastante pasta térmica tampoco tampoco es que le eches toda toda la jeringa de pasta térmica no es necesario pero ahora te voy a mostrar más o menos como yo lo como yo lo hago la pasta térmica por lo menos como le coloque el fabricante es es casi siempre un poquitito en exceso para que para que disipe mejor el equipo y el paso de los años lo aguante mucho mejor así que voy a colocarlo por aquí voy a colocar voy a aplicar la pasta térmica justo en todo el chip en el centro en las esquinas como lo estás viendo y con eso es suficiente tampoco necesitas colocar más es sólo la parte que necesita pasta es ese pequeño cuadradito donde está el chip la parte externa ese chip no necesita nada de pasta así que ni se lo apliques porque tienes que aplicarlo sólo a ese chip pues con eso perfecto mi gente una vez colocada la pasta térmica que es uno de los puntos más importantes de este mantenimiento como te he comentado ya en varias ocasiones pues comenzamos el cierre aquí no queda nada más esto ya sería empezar a cerrar y empezar a colocar todo en su sitio colocamos la placa base en su posición tenemos que pasar por esta parte de aquí de por estos agujeritos todos los flex conectamos este pequeño conector por aquí que hemos soltado antes si mal nos recuerdan nos aseguramos de que todos los thermal pads están bien colocados y colocamos esta tapa perfecto una vez colocada la tapa está pequeña este pequeño soporte lo voy a doblar importante dóblalo como justo como le he hecho yo y colócale los dos tornillos importante que lo dobles para que se agarre mucho mejor que si estuviera completamente plano si lo doblas le va a ejercer más fuerza al disipador y va a disipar mucho mejor importante haz eso y coloca el disco duro como voy a hacer por aquí coloca su tornillo tornillo philip como te comenté antes y empezamos a colocar todos los tornillos de t8 de torte 8 estos de color plata todos estos que van por toda la parte bordeando todo el chasis de la de la consola pues se lo colocamos uno a uno voy a colocar la cámara a la cámara rápida para tardar lo menos posible colocando todos estos tornillos porque como lo ven son bastantes tornillos aquí es importante ya te digo que no te sobren tornillos coloca todos los tornillos que van en cada sitio como los ha retirado antes intenta que no te sobre ningún tornillo ni te falte nada coloca todo en su sitio como va una vez hecho eso pues le damos la vuelta a la consola y tenemos que colocar todos estos conectores que hemos soltado antes tenemos que colocar este pequeño flex que presionamos el botón que tiene delante y entra colocamos este pequeño cable coaxial que tiene como una guía pues tenemos que colocarlo justo en la guía y insertarlo en la placa como estaba colocado antes todos esos conectores como te digo bien colocados la fuente de alimentación el conector que retiramos al inicio pues lo colocamos perfectamente y la insertamos en su posición colocamos los tornillos también de la fuente de alimentación estos dos tornillos grandotes que hemos que hemos retirado que son de philip cambiamos la punta del destornillador o cambiamos de destornillador y pues simplemente apretamos esos esos tornillos como estás viendo ya esto prácticamente se está acabando ya va quedando muchísimo menos colocamos el chasis de la parte inferior que entra súper sencillo simplemente deslizarlo y entra este chasis de la parte superior como lo ves súper fácil también es presionar solamente colocamos estos dos tornillos que sujetan el chasis colocamos esta otra tapa cerramos y mi gente esto prácticamente ya está no queda nada es detalles y me tonterías como lo ves aquí delante que no le di no le apliqué mantenimiento a los a los usb le di ahora le aplica un poco de aire y con eso lo tengo ya con esto estamos llegando al final mi gente esto ya prácticamente está colocamos estos cuatro tornillos por supuesto tenemos que colocarlo todo antes de terminar el mantenimiento colocamos estos cuatro tornillos por aquí lo agarramos bien y con esto ya prácticamente está hecho el mantenimiento mi gente espero que te haya servido de ayuda espero de la manera que te lo he explicado paso a paso que te sirva que te dé la confianza necesaria para realizar el mantenimiento tú mismo desde tu propia casa porque esto lo puede hacer cualquiera ya te digo teniendo las herramientas viendo este vídeo guiándote teniendo cuidado en los puntos más críticos cualquiera puede hacerlo y ya te digo con los precios que tienen las consolas hoy en día te recomiendo que le des un poco más de vida a tu pc 4 y no la vendas no la tires no la rompas dale un mantenimiento y síguela usando unos años más que es muy buena consola así que nada dejamos un fuertísimo like suscríbete a mi canal si te ha servido de ayuda y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo